Muy buenos días amigos, pues aquí estamos nuevamente en el rancho, el día de hoy vamos a ir por algo de copal, vamos a ir a buscar a ver si podemos encontrar este pues algo ya que está cerca el día de muertos y se va a necesitar así para no comprarlo, nada más que los árboles de copal están hasta la cumbre, allá arriba y vamos a subir esa subida a ver si no está muy feo pues ya voy llegando allá a la cumbre, también falta como medio camino, pero pues ahí vamos vamos, vamos, ahí está verde afortunadamente, pero ya se están acabando los meses, bueno el mes que esté verde ahorita yo creo que va a aguantar hasta mediados de noviembre y ya todo se empieza a secar ya no ha llovido, ya empieza la hierba, empieza a secarse, vamos a seguir subiendo aquí nos encontramos un chapulínzote, miren este mide como unos, midiéndolo bien, como unos 7 centímetros de largo, es un chapulínzote, ya está adulto bueno pues ahí vamos poco a poco, miren ahí tenemos un panalote, este panalote tendrá unos 30 centímetros o más de largo ahí está el panalote así que está muy, muy grande y ya vamos llegando a la cumbre ya estoy aquí en la cumbre, ahora sí vamos a, voy a buscar los copales por aquí, ha de ver cerca, pues vamos a buscarlos para ver si, si tiene algo de copal para cortarle aquí está el arbolito de copal, no sé si se acuerdan, el año pasado igual este, venimos a grabar aquí y encontramos algo, algo de sabía lamentablemente, algunos arbolitos, pues ya se están secando, no tenemos el motivo bueno pues aquí estamos nuevamente es el árbol del copal, miren aquí tenemos algo este es como el incienso se le echa en la brasa y el olor es muy agradable vamos a cortar a ver qué tanto podemos podemos recolectar pero aquí está el copal pues fue muy poco porque le juntamos vamos a ver los demás arbolitos a ver si no se han secado y si no pues ni modo, así pasa ahí están estos arbolitos, pero pues el año pasado ya estaban algunos secos y ahorita creo que ya están todos secos me imagino que fue una una plaga que los atacó y secó a todos aquí había como cinco cinco árboles de copal el año pasado ya había seco a algunos y ahorita ya todos miren, aquí está uno está seco todavía está uno este escopal se está salvando porque es una planta nueva pero este otro se secó este de aquí también está seco y el de ahí también está seco y el de más allá igual seco ni modo aquí ya no se puede juntar la savia de esta plantita voy a buscar a ver si encuentro otras plantas ya encontré más pero todas están secas las plantitas las plantitas aquí está otro y también se secó aquí había mucho copal y quién sabe qué animal las atacó o qué plaga se secó creo que todos los arbolitos quién sabe si nada más haya sido aquí u otros lados también me acaba de salir un venado aquí en esta barranquilla nada más que no me dio tiempo grabarlo salió corriendo y se fue para allá para allá andará bueno vamos a bajar y miren lo que acabo de encontrar qué pelo quién sabe de qué animal sea pero imagino que es de jabalí pero no se ve este la osamenta pero si este es pelo de jabalí tal vez esté más adelante que hay más y más pelo parece como de jabalí pero no se ve no se ve el resto quién sabe qué animal lo devoró porque si hubieran sido zopilotes estuvieron los huesos pero no no se ve nada bueno eso nos da entender que hay jabalíes entonces hay que andar con mucha precaución también porque estos animales son bravos y seguimos encontrando más como que estuvo aquí tirado pero es puro pelo el que hay no 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 era jabalí más bien era zorrillo llegó el olor bueno vámonos lo que huele feo no era un jabalí era un zorrillo que se murió ahí se me hacía raro porque el jabalí pues estuvieron los huesos y ahí no no se veían huesos pero ya con el olorcito ya se identificó que era un zorrillo además que ya ya se fue lo fuerte lo que si es su media defensa es pulsar un olor que está muy fuerte entonces mejor nos alejamos ¿verdad? y pues aquí acabo de encontrar esta frutita miren esta frutita la verdad no se como se llame pero es de color moradita y es comestible su sabor es acidito ácido ácido no es muy ácido entre dulce y ácido pero si su saborcito es agradable está bueno ya está sacando la plantita vamos a seguir amasando y pues bueno esto es lo que pude encontrar de copal no es mucho es poquito ya los árboles se secaron pero pues algo es algo vamos a regresar y aquí dejamos dejamos el video amigos espero que tengan un excelente fin de semana hasta la próxima vamos a ver vamos a ver vamos a ver